En el Comité Cantonal de Deportes de Pérez Celedón ya piensan en los próximos Juegos Nacionales, por eso están realizando visorías para ir conformando los representativos que buscarán la clasificación a estas justas. Sí, hemos comenzado ya con el proceso Juegos Nacionales 2017, primero con las visorías, comenzamos con el fútbol femenino para ir poco a poco sacando la Cantonal femenina que nos va a representar en las eliminatorias nacionales. Ya el Comité Cantonal ha tomado una decisión que va a competir con equipos también del Comité Cantonal, la ley le permite al Comité Cantonal hacer equipos de todas las disciplinas que quiera y vamos a hacer un equipo de fútbol femenino, por eso están las visorías acá. La idea es trabajar con tiempo para llegar con la mejor preparación posible, las visorías serán en varias disciplinas. Poder ir preparando ya un equipo con tiempo, no como todo el tiempo, porque tres meses antes de Juegos Nacionales es que se prepara un equipo y eso nos complica la situación. Entonces estamos con la visoría de fútbol femenino, ya pronto viene la fútbol sala, femenino masculino, vendrán baloncesto, femenino masculino y voleibol también. Entonces comenzamos con esta disciplina, pero vienen próximamente todas las demás. En dos semanas será el turno del fútbol sala y así sucesivamente con otras disciplinas. No, ya para no enredar, entre 15 días estamos con el fútbol sala, femenino, y otros 15 días con el baloncesto, vamos a dar 15 días de tiempo para la visoría de las disciplinas, pero ya comenzamos con el femenino y ya los resultados los vamos a mantener hoy, ya el próximo lunes haremos una evaluación y vamos a ver con qué vamos a comenzar con fútbol femenino. En el Comité quieren que el próximo año Pérez se le don sea una potencia aún más fuerte en Juegos Nacionales.